¿Sabías que en 1931, en plena gran depresión económica mundial, el alcalde de la ciudad austríaca de Wolf para combatir el gran desempleo y casi la bancarrota de su ciudad, decidió inventar un dinero que perdía su valor según iba pasando el tiempo? La idea era forzar a los ciudadanos a mover el dinero cuanto antes para incrementar las ventas de productos y el consumo y volver a activar la economía. Así que en el momento que recibías tu salario o dinero de cualquier otra forma, al valor se le reducía un porcentaje cada mes. Obviamente la gente corría a gastar su dinero en cuanto lo recibía, lo que activó la economía regional y disminuyó el desempleo en un 25%, hasta que decenas de otros municipios comenzaron a copiar la idea y el Banco Central de Austria puso acciones legales contra la ciudad de Wolf, alegando que el control del dinero debe estar siempre bajo el Banco Central. ¿Tú qué opinas? Sígueme para más historias increíbles.